La Copa Celta será el primero de muchos eventos deportivos de talla mundial que tendrán su sede en el Estado, reveló el jefe de la oficina del gobernador Claudio Cetina Gómez. Indicó que además de promover el deporte, estos eventos colocan al Estado la mira de otros países y con ayuda de la iniciativa privada, impulsan la economía. Hoy en el 2018, empezando con este importante evento con más de 1.600 participantes de varios países, es la primera vez que tenemos gente de Estados Unidos, de España, equipos de España y un equipo de Japón, son más de 141 equipos. Cetina Gómez precisó que hay poco más de 1.600 deportistas en el Estado, quienes en su mayoría están acompañados de sus familias, representando una derrama económica millonaria. Y es que reconoció que de acuerdo al primer reporte del sector hotelero y restaurantero, la ocupación está en su capacidad máxima. Es uno de los primeros eventos que se harán durante todo el año, pero esto, ¿qué nos trae? Nos trae derrama, nos trae economía, nos trae generar nuevos empleos para todos estos comercios, restaurantes y hoteles que están, hoy sí te puedo decir en la capacidad máxima, 1.600 jóvenes, imagínate por familia cuánta gente está estos días. Precisó que generar estrategias para impulsar todos los sectores productivos del Estado es el principal llamado del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, por lo que a lo largo del 2018 se realizarán diversos eventos para la atracción del turismo nacional e internacional. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telemar Noticias.